Se llama Detrás de Ti. Detrás de ti hay algo esperando. Puede atrapar tu amor y no dejar que llegue a mí, que dé sus frutos, que sea grande nuestro amor. Puede atrapar tu amor y no dejar que llegue a mí. Si en el sendero te veo yo quiero besarte con mis ojos y con el viento. Del mar peinar tu pelo para amar solo es preciso dar. Tienes que desenredar tu corazón del mal de este mundo. Y entonces amarás. Tienes. No pienses que esto es mentira. Decirte poesías. ¿Qué me importa? La vida es corta, no nos va a esperar. La vida es corta, no nos va a esperar. Tienes que desenredar tu corazón del mal de este mundo. Tienes. 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 El príncipe. El príncipe.